El martirio que siento en el alma No me deja tranquilo un momento Porque este como yo te quiero Es la causa de mi sufrimiento Tu hermosura me tiene rendido De tu amor vivo yo atormentado Tú me dices te quiero y te quiero Pero nunca te tengo a mi lado Tu hermosura me brinda placer Que me arrastra y me rinde a tus pies Pero sé que tu amor me traiciona Y te burlas de mi parecer Has querido tenerme contento Por lo poco que a lo otro les doy Te equivocas yo no me acostumbro De tu amor yo no quiero limosla Haces mal en fingirme tu amor Date cuenta que puedes perderme Es tan grande la pena que traigo Porque sé que no puedes quererme Tu hermosura me brinda placer Que me arrastra y me rinde a tus pies Pero sé que tu amor me traiciona Y te burlas de mi parecer ¡Gracias! 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 Gracias.